Es la aplicación concreta del federalismo, así calificó al plan más cerca el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vida. Primero Néstor y después Cristina hicieron crecer la oferta de energía casi un 50%, de 14.000 megavatios que teníamos de consumo en el 2004, total del país, en el pico, en el momento de mayor demanda, hoy tenemos 22.000, 8.000 megavatios, esos no se hicieron del aire, los construyó el gobierno nacional con sectores de inversores privados, importantes inversores privados, pero en el marco de la política liderada por Néstor y luego por Cristina. Hay energía y no hay crisis energética, como ellos dicen, porque hay oferta de energía. La crisis energética, nos parece que ayer hubo un corte de 10 minutos acá y entonces la crisis energética porque falló un generador o un transformador. O cuando nos hicieron un sabotaje en noviembre, entonces se hacía la crisis energética y bolearon una línea, está bien claro, están las fotos. Es decir, la Argentina y Corrientes, aún habiendo perdido un año de crecimiento, crecieron en forma exponencial en el ciclo de crecimiento más importante de la historia de la Argentina. Desde 1810 en adelante, en ningún periodo se creció más que en este. Y Corrientes hoy tiene, con todos ustedes, con Cavao, conduciendo en Corrientes, referente del proyecto nacional, la enorme posibilidad de recuperar ese año.